Música Quiere que le revele algo En B'nai Shalem Nadie va a poder Ni ser tacaño Ni ser mala paga Ni ser egoísta Porque en B'nai Shalem Nadie tendrá necesidad material Sino necesidad espiritual Nadie va a decir Vamos a preparar una jornada Para llevar arepas A las personas en condición de calle Nadie Es una nación De abundancia sobrenatural Donde cada uno Se va a poder comer su arepa Y tomar su sopa Cuando le dé hambre Y cuando quiera Y donde quiera No es una nación Donde van a existir Clases sociales No es una nación Donde van a existir Diferencias raciales No es una nación Donde van a existir Prejuicios Humanos No es una nación Donde todo el que habita Está ansioso Por dar Dar Pero no para gloria propia Sino para la gloria del eterno Y va a ser igual exactamente A como pasó con los apóstoles originarios Recuerda un pasaje De la palabra Que habla De que el apóstol Barnabá Fue Y vendió Todo lo que tenía Y trajo Todo el dinero Y lo puso En medio De todos los hermanos De la congregación Y dice la palabra El Brihadashah Que ninguno Tenía carencia De nada Pero eso es un nivel Hermano ¿Usted cree que Barnabá Quedó en la calle? No solamente es que no Tenían carencia De nada Tenían todas sus necesidades Cubiertas Sino el trono Que nuestro Padre Le entregó A cada uno En su reino Fue una fortuna eterna Fue una fortuna 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 Fue una fortuna